Música Se dio el pizarrazo en San Luis Potosí para la grabación de la película La Delgada Línea Amarilla del director Celso García. El secretario de Turismo Enrique Abudip, así como los medios de comunicación, fueron invitados por la producción ahí en la locación, en el set cinematográfico ubicado en un tramo de la carretera que lleva al municipio de Armadillo de los Infantes. El secretario de Turismo Enrique Abudip y producción de la misma dieron el pizarrazo a la película La Delgada Línea Amarilla. Y bueno, el secretario habló sobre la importancia que se tiene para el estado de este tipo de producciones. Sin duda el tema de las filmaciones es de la mayor importancia, la mayor relevancia para la Secretaría de Turismo, para todo el sector turismo y para toda nuestra entidad porque se generan grandes beneficios, no solo de manera directa con la derrama económica que generan durante la filmación, durante su estadía, durante toda la adquisición de insumos, todo el tema del personal que se contrata para llevar a cabo la misma, sino en el tema promocional. Creo que es una gran oportunidad de posicionar a nuestra entidad con artistas de gran nivel, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Y por ello la apuesta siempre de nosotros de apoyar el tema de las filmaciones. En rueda de prensa los actores principales, Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Silberio Palacios, Gustavo Sánchez Parra, Américo Hollander, así como su director Celso García y su productora Berta Navarro, nos platican sobre el desarrollo de la trama y realización de esta película, La Delgada Línea Amarilla, una historia que se enfoca en un grupo de trabajadores que parte en una camioneta vieja para cubrir más de 120 kilómetros de asfalto con una delgada línea de pintura amarilla en el trayecto. Bueno, los protagonistas harán además un viaje interior y tocarán temas tan trascendentes y actuales como la migración, una historia de caminos que terminan y otros que inician, de hombres que ríen y lloran, a veces juntos, a veces solos, recorriendo la carretera en una camioneta pick-up de 1976. Se pasó por Sonora y por otros lugares y San Luis Potosí fue el lugar ideal para contar esta historia que sucede todo en carreteras y que el paisaje es un personaje importantísimo. Entonces hay variedad y se va sintiendo como con la narrativa de la película también como la dificultad de estos hombres a ir pintando la línea amarilla de una carretera también es parte, como la dificultad también del paisaje, de dónde están, de cómo se aíslan. Bueno, se entrelazan porque finalmente van trabajando juntos en la carretera. Ellos son cinco desconocidos, es la primera vez que trabajan juntos, pero poco a poco se van entretejiendo sus historias, se van conociendo, principalmente en las cenas, porque ellos duermen a pie de carretera y eso da la oportunidad de que puedan irse abriendo poco a poco y finalmente terminar con una historia entrañable, una relación entrañable entre todos ellos. Es un drama con algunos tintes de comedia, principalmente por parte de Silverio Palacios, que su personaje es Ataide, que es un extra mollista de circo, que siempre quiso ser como la gran estrella, el gran domador y jamás lo logró. Y él le pone como una nota de humor constante a la película, sin llegar a ser una comedia, es un dramedy. Pues mi personaje es un chavo, como de clase media de ciudad, que tuvo una infancia difícil en cuanto a problemas familiares, sus papás se pelean, se divorcian, y su mamá se queda con la mamá, que se casa con un militar. Y el punto es que mi personaje ya no se identifica con nada ahí. Mi personaje se llama Mario, es un personaje seco, osco, es el que menos habla en la película. Una de las cosas que le sucede al grupo por culpa de él es que se quedan abandonados en la carretera porque se roba la camioneta. Y todo esto viene de que tiene antecedentes, de que ya ha robado, hace una promesa a su madre que ya no va a robar y la rompe. Bueno, mi personaje se llama Ataide, como el circo, porque en su vida tuvo la oportunidad de trabajar justamente en el circo, haciendo muchas cosas, dándole de comer a los animales, en la limpieza, atendiendo a los artistas del circo. Es un hombre sin un oficio específico dado a la aventura permanente desde su juventud, es casado, sin embargo, tiene rachas y épocas como de... que le gusta andar detrás de su mante en este tipo de oficios en el que viaja. Se desaparece un poco de su casa y luego vuelve. Don Toño es un hombre ya de 67 años, que lo echan de su último empleo. Y bueno, la problemática de cualquier ciudadano sin empleo, y más que tiene 68 años. Entonces le cae de suerte uno de los últimos... Digamos que yo considero que uno de sus últimos empleos. Sí, mi nombre es Gabriel, que es un hombre de 35 años, es un hombre de mi edad, y forma parte de la cuadrilla, de la cuadrilla de trabajadores. Y tal y como lo comentaba Damián, la película expone de alguna manera las relaciones que se van gestando entre estos personajes que consiguen este trabajo en las orillas de las carreteras perdidas en los desiertos. Y manifiesta, se ve a lo largo de la película, las problemáticas personales de cada quien. No me atrevería tanto a hablar de mensajes, es decir, más bien una narración, donde de la mano de Celso se expone varias situaciones de vida de unos personajes en una circunstancia bastante peculiar, pero como lo decía también Damián, nada desconocida para nosotros. Son hombres desempleados que de pronto se ven contratados para un trabajo muy singular, en aquellos tiempos donde la línea de las carreteras se hacía de manera casi manual. Con una narrativa, les decía, aparentemente sencilla, pues es la compleja vida de cada uno de los personajes. Y además, un poco el reflexionar y mostrar a la gente un pedacito, apenas la punta del iceberg para hacer un comentario común de la vida de los trabajadores. O sea, un hombre que gana 70 pesos diarios y que tiene que mantener una familia, no tenemos la menor idea de cómo lo hace y de qué siente cuando el niño tiene hambre y no tiene dinero o cuando la mujer se enferma y no tiene cómo curarle. Ese tipo de cosas son las que valen la pena narrar, encontrar en la mirada, en el cotidiano esfuerzo de ese señor que se sale a vender los diarios en las calles inhóspitas, aledañas o marginales de San Luis Potosí y que tiene que sobrevivir. Amigos de Plano Informativo, como lo comentó su director Celso García, para el próximo año podremos disfrutar de esta gran película, la delgada línea amarilla realizada aquí en San Luis Potosí. Mi nombre es Edder Hernández, recuerda visitar nuestro portal www.planoinformativo.com En Twitter nos encuentras como Arroba Plano Informa y en Facebook Plano Informativo.